el alfa el jefe anuncia su retiro número cuatro de la música y una gira por estados unidas se ha retirado el hombre que retiro también pues el alfa el jefe ha anunciado su próxima gira por los estados unidos bueno gracias por aclarar que no es internacional la gira marcando un momento de este caso significativo en su carrera ya que también ha revelado planes para retirarse en diciembre de 2025 mira porque no se retira ahorita en diciembre de 2025 para entrar en enero de 2026 porque esos son los retiros de los artistas retiro navideño esperando el otro retiro de dar y yang se retiró el retiro cristiano de la gira cristiana le ahora cristianos de la gira tú sabes con música religiosa que él puede hacer lo que podía es claro y podía hacerlo pero estos artistas ustedes ustedes tienen que ustedes tienen que entender los tipos de retiro que estos artistas toman que son retiros temporales también para barbón y se retiran como tres veces a los foques se ha retirado como cinco veces daré yanqui se retiró como 10 veces ya por lo menos ahorita se retira viene como con siete al alfa ya yo creo que esta es la tercera ocasión que se retira o sea ellos se retiran de pero de una manera temporal no no es un retiro definitivo sea lo que yo entiendo así que los ganadores del alfa que no se asusten no porque sí porque hay gente que literal lo coge como literal claro seguro no han podido dormir de la gente que nada mal el título pero pero no es que la palabra retiro hay que decirlo los artistas lo ha cogido de relajo porque solamente sea cualquiera y sabía de retiro pero pero o sea porque nosotros entendemos retiro es que ya te va a retirar va a descansar verdad esto mira pero si se retiro para después volver a los dos meses en este país realmente no existe la palabra retiro definitivo aquí la gente no se retira aquí lo único que se retiran son los atletas pero él mismo lo fue que decía que se iba a retirar de las redes aquí no escucha bien aquí no existe aquí no existe retiro aquí no se retiran los políticos que no se retiran los comunicadores aquí no se retira nadie aquí los únicos que se retiran son los atletas y es porque no dan más se entiende los peloteros porque ya no no dan más y hay algunos robinson ganó no piensa retirarse en todo esto para esto lo colón tampoco tienen 50 en salud pueden tirar red en este por lo menos en este país aquí no existe la palabra retiro aquí no aquí no se retira un comunicador y aquí no se retira de que gente dedique así por así de un en un millón se retira se tiran así como no a temprana ya país a descansar por aquí es muy raro que una gente aquí tuvo una gente de ochenta y pico de años hablando en un canal de televisión tú me entiendes en latinoamérica completa que ellos lo utilizan más por ejemplo los artistas las personas que están ahí arriba que tienen su éxito utilizan la palabra retiro es como más para jugar con con sus seguidores exactamente entonces no podemos tener me preocupa porque ya que la forma está hablando de retiro con coño que tiene no se prueba recuerda que ustedes que el tema más pegado de la alfa ha sido el bugatti verdad después de bugatti entonces ahora el tema que quiere pegar 33 años tiene la alfa 33 ahora el tema que quiere pegar es precisamente el retiro lo que nos dice que aparentemente no tiene producción en carpeta porque lamentablemente ayer hablábamos de eso aquí los artistas dominicanos no piensan en internacionalizar su carrera en trabajar ese público internacional y se conforman con ir a hacer un show en la 42 hablar un disparate conseguir tres mil en instagram cuatro mil en instagram ya yo entiendo que eso es éxito sin embargo ven pasar sus mejores años dejan desaprovechar es esa oportunidad magnífica que han tenido por estar simplemente haciendo el show mediático que no daríamos nosotros los dominicanos volver al alfa aprovechar ese boom internacional y hacer grandes colaboraciones con artistas internacionales con que el alfa busque compositores que le hagan temas durísimos como lo que tiene verdad para que siga produciendo de un bajo alfa olvídese de esa vaina de que 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 bugatti que esto que aquello a usted se le quiere por su música usted puede andar en una bicicleta en un cg no importa lo vamos a querer porque usted duro en su en su género y en su rama usted es un un pilar importante en su mejor momento exacto ese asunto de ese vacío existencial como si usted fuera una gente que no tuviera talento eso a usted no le queda bro siga trabajando su música vamos a trabajar verdad y a producir porque eso ya todos estos temas llegará un momento en que su misma fanaticada se cansará de tanto show mediático y puede ser verdad un día de que usted está pasando por una situación y la gente lo que va a decir que está pasando ya ahora usted puede ver esos líos que ustedes ven en las redes de todo eso radio show de toda esa vaina yo soy de los que digo que en cualquier momento va a pasar una desgracia porque porque cada cosa tuve que empezaron primero el irrespeto del hombre hacia la mujer luego de entre compañeros luego de tú a tú las ofensas verbales ya pasaron ahora a las agresiones físicas no hay freno y usted sabe que va a pasar una desgracia anótelo de que ella consiguió 10.000 dándole una galleta villa ahorita viene el mail le quiere dar un machetazo a sospecha y por ahí se va y usted lo verá que así para ya que vamos si se ve se ve ya que lamentable esta es la situación que hoy día en día estamos presenciando nosotros los bueno los que consumen esa música porque yo en realidad no soy ni seguidora del alfa lo digo que no 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 soy seguido de los urbano tuyo no 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 nada de eso no ni don miguel o ni nada de esa realidad no esperan de que carlos ribera sí exactamente ese tipo de música así ahora del urbano si me gusta nikki jam en realidad o sea en sentido general me gusta el tipo de música que no no es negativa porque en realidad yo entiendo que uno puede tener sus gustos urbano no nada de eso no en realidad ya no es tuya yo también soy bichota y no pero a ese extremo no pero si me gustan las canciones de carol g pero se la vive tiene un sistema de que la mujer la empodera supuestamente claro que sí ya la neta en bichota porque así porque un ejemplo por eso yo soy seguido de ella y yo sigo yo sigo cantante sí si yo sigo cantar con esto nos vamos a una breve pausa nos vemos el regreso